En este pie se me va a hacer un pedicure profesional y en el otro vamos a aplicar Silca. Sus aceites botánicos y vitaminas suavizan, humectan y renuevan tu piel. Sus microcristales exfolian, remueven células muertas y cutícula. En casa y sin riesgo de infecciones. ¡Miren la diferencia! Silca, el pedicure instantáneo. Conoce nuevo Silca Manicure Instantáneo. Sus minerales y aceites naturales remueven cutícula, pulen tus uñas y restauran las perezas. Ponte en las mejores manos. Silca, manicure completo en un minuto. Silca, manicure completo en un minuto.